Funcionarios argentinos destacaron la importancia de conservar los bosques nativos y hacer un uso sustentable de la biodiversidad como herramienta para mejorar la calidad de vida de las comunidades originarias. Dentro de la Semana de la Educación Ambiental, se abordaron los beneficios ambientales del bosque nativo y se presentaron las comunidades y productos de cada una de las provincias que forman parte del proyecto Uso Sustentable de la Biodiversidad. De acuerdo con información del Ministerio de Medio Ambiente, el USUBI es una iniciativa cuyo fin es incorporar el uso sostenible de la biodiversidad en las prácticas de producción de pequeños productores para proteger la biodiversidad en los bosques. Además, promueve el desarrollo de mercados y mecanismos financieros para la sostenibilidad del uso de productos forestales no madereros y fortalece el marco de gobernanza nacional y provincial para el manejo sustentable de esos productos. Durante la jornada, se expusieron los productos forestales no madereros y las prácticas de uso sostenible y mejora de la calidad de vida de las comunidades que habitan el bosque. El proyecto realiza actividades de investigación, capacitación y desarrollo en sitios piloto en las 13 ecoregiones junto a comunidades originarias y pequeños productores.